Bienvenidos a esta nueva emisión de Ponte al Día. Iniciamos con importante información del ECU 911 a escala nacional. Hola Cris, en efecto, en este espacio replicamos las novedades más destacadas de nuestra institución. Arrancamos con el resumen de lo más relevante con Paul Sumarraga. Agenda semanal A fin de mantener a la ciudadanía bien informada sobre las acciones durante el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, el ECU 911 conjuntamente con representantes de entidades gubernamentales mantuvieron encuentros con la prensa antes y después del periodo de azueto en el país. De acuerdo con la información dada a conocer por el ingeniero Juan Zapata, el feriado tuvo un balance positivo. Personal operativo del ECU 911, así como las autoridades de la entidad, formaron parte del puesto de mando unificado, instalado con la finalidad de prevenir posibles incidentes derivados de las manifestaciones desarrolladas en días pasados. Desde los 17 centros de ECU 911 se dio seguimiento constante a los hechos de conocimiento público conjuntamente con autoridades de control como Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El ingeniero Juan Zapata participó en el lanzamiento de la campaña AMBATO en noviembre, lo segundo a mitad de precio, a propósito del feriado por la Independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos. Esta campaña de promoción turística se mostró como una alternativa para lograr la reactivación económica en esa ciudad del país. En días pasados se desarrolló la 39ª reunión del Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con la presencia de sus miembros plenos a fin de tratar temas inherentes a la operatividad del servicio en favor de la ciudadanía. La Academia Internacional de Líderes de Excelencia Filantrópica y la Nueva Generación de Derechos Humanos México realizó la investidura como doctor honoris causa al ingeniero Juan Zapata. Este reconocimiento fue realizado considerando su trayectoria profesional, así como su aporte a la sociedad en los ámbitos en los que se desarrolla. Los héroes anónimos que formaron parte del equipo de primera línea que realizó el levantamiento de los cuerpos de ciudadanos que perdieron la vida en sus domicilios o las vías públicas en el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 fueron reconocidos en un acto en el que participó el ingeniero Juan Zapata con unas sentidas palabras de gratitud. En acción El Cantón Mejía fortalece la seguridad en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos una breve entrevista con el alcalde sobre los nuevos dispositivos tecnológicos que se han implementado. Nosotros hemos adquirido megafonía IP que prácticamente hemos colocado ya en 34 puntos. Esto sabemos que nos está ayudando también de manera disuasiva para poder alertar de ordenanzas que nos permiten también generar el control de espacio público y también el control de que no se congregue gente a tomar licor o de pronto sustancias psicotrópicas que al final también llegan a determinarse más adelante en problemas de inseguridad también en la zona, en el territorio. Y claro, todo esto está cuidado, precautelado desde la sala ECU-911 gracias a esta nueva tecnología. Reporte digital Ahora, resumimos los principales hechos suscitados en redes sociales durante la semana que concluyó. A través de las plataformas digitales, antes, durante y después del feriado, se difundió información sobre la operatividad del ECU-911, el monitoreo permanente de las cámaras cercanas a los cementerios, las fuertes lluvias en diferentes sectores de la capital, el rescate de unos turistas en Chalpatán y la constante actualización del estado de las vías sobresalieron en nuestras redes sociales. Además, participamos junto a las instituciones de seguridad en la campaña Plan Rescate Ecuador para recordar que la línea de emergencias está activa 24-7 en beneficio de la seguridad integral. Para continuar con los casos exitosos coordinados a través de videovigilancia, en esta ocasión compartimos material de Santo Domingo de los Áchilas. Este es el momento para revisar si sigues todas las cuentas oficiales del ECU-911 para estar siempre bien informado. Casa adentro El ECU-911 San Borondón se vistió de gala al destacar el trabajo de su personal que cumplió 10 años de fructífera labor. Muy buenos días, les contamos que en el ECU-911 San Borondón realizamos un reconocimiento a los compañeros que cumplen 10 años de trayectoria laboral. En el año 2011, con el Decreto Ejecutivo 988, se dio inicio a la creación del ECU-911. Hoy se reconoce estos 10 años de compromiso, dedicación y vocación de servicio. Como primer ECU, como primer centro a nivel nacional, 10 años volaron. Eso es todo lo que tenemos que contarles, pasamos con ustedes en estudio. El ECU-911 gestionó con las entidades articuladas el rescate de un grupo de excursionistas que se encontraban en el volcán Chimborazo, a 6100 metros sobre el nivel del mar. Saludos desde la Sultana de los Andes. Les contamos que desde el ECU-911 se activaron todos los protocolos de atención de primera respuesta ante una avalancha que afectó a un grupo de excursionistas que ascendían el nevado Chimborazo a más de 6,000 metros de altura sobre el nivel del mar. La respuesta del ECU-911 fue fundamental para activar de inmediato a todas las instituciones de respuesta. Con este reporte volvemos a estudio. ¡Excelente día! Con la finalidad de motivar el buen uso de la línea única para emergencias, el ECU-Austria, en conjunto con varios actores del ámbito de seguridad, realizará una campaña para motivar su buen uso. Gracias compañeros, les saludamos desde la ciudad de Cuenca para contarles que, junto al Consejo Cantoral de Salud y el Consejo de Seguridad Ciudadana, estamos realizando un video para el uso correcto de la línea 911. Veamos más detalles a continuación. El trabajo conjunto con las instituciones municipales permitirá la difusión de este contenido que busca generar conciencia en la ciudadanía para reportar emergencias de forma correcta a la línea 911. Este material se realizó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Instituto San Isidro, Consejo Cantoral de Salud y Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca. Esto es lo que les podemos informar desde la Atenas del Ecuador. Volvemos a estudios. Desde el ECU-911 Machala se realizan diferentes actividades para fortalecer las habilidades de los servidores. Es así que se efectuó capacitaciones sobre el uso de extintores y acciones para mejorar el clima laboral. En el ECU-911 Machala se brindó capacitación al personal sobre el uso de extintores. Además, se cumplió con dinámicas para mejorar el clima laboral. Adelante. El personal del ECU-911 Machala recibió una capacitación actualizada teórico-práctica sobre el uso de extintores ofrecida por el Cuerpo de Bomberos Municipal. Además, dio inicio a una jornada de dinámicas y juegos semanales que servirán para mejorar el ambiente laboral entre todos los compañeros. Muchas gracias compañeros. Adelante. Ustedes siguen con más. Estos fueron los hechos más importantes de los centros a escala nacional. Hasta la semana que viene, Julio. Hasta la semana que viene, Cris. Un gusto poder acompañarles en este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y no se olviden que ECU- somos todos. ¡Suscríbete al canal!